Con la presencia del eterno capitán Rubén Tata Taucare, el directorio de Zona Franca obsequió gorros como parte de la indumentaria que utilizan los jugadores del Club de Deportes Iquique en los compromisos de fútbol chileno, siendo la idea principal que el plantel vea que la empresa privada está con ellos en estos difíciles momentos. Simbolizamos este apoyo identificándonos con el equipo y permitiendo que los jugadores se identifiquen con Iquique y con Sofri, que es el corazón de Iquique, dicho sea de paso, entonces le hemos entregado acá a uno un gorrito con su nombre y su número para que vea que nos identificamos con ellos, que nos interesan ellos y que les damos todo el apoyo para que salgan de esta difícil situación que estoy seguro va a ocurrir en el campeonato que viene. Es bonito, es bonito y más en este momento, en este momento que el equipo no está bien, que estamos pasando por una mala racha, pero se agradece, se lo voy a hacer sentir a mis compañeros se agradece y lo único que esperamos es salir de esta mala racha, levantar, ojalá que sea este fin de semana y así empezar el otro campeonato ya con todo y empezar a estar en los puestos arriba, no en los de abajo. En tanto, el capitán tuvo palabras para los hinchas a raíz de los duros términos con los que se han referido al plantel al estar en los últimos lugares de la tabla a poco que termine el campeonato. Se pueden decir muchas cosas, a veces un juego no corre, dicen que no moja la camiseta, pero se está trabajando para eso, en el camarín no hay problema, no hay problema, yo estoy ahí todos los días, si algo pasa en el camarín creo que se soluciona ahí mismo y esto es dentro de la cancha, creo que dentro de la cancha no estamos rindiendo, ahí no estamos ganando los partidos y pasa por eso. Taucare actualmente se encuentra en proceso de recuperación y ha esperanzado en ser parte del once titular del equipo de Jaime Vera, que a falta de cinco fechas para terminar el torneo de transición, ya piensa en el campeonato largo que comenzará en el mes de junio. En el año, Sanz Patric para el deporte de Chiquitli, convertido por el fútbol, Julio Zalambia. ¡Gracias!